Música Bien, Virginia, bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido la actividad del día viernes que después de varias suspensiones por cuestiones climáticas se pudo realizar el festejo del Día del Niño Sí, buen día, buen día Luis, buen día a toda la audiencia del canal el viernes al fin logramos hacer el festejo del Día del Niño que estábamos debiendo y que por dos fines de semana consecutivos de mal tiempo no lo habíamos podido hacer, ¿verdad? Hicimos tal cual lo teníamos previsto, invitamos a las escuelas, la mayoría de las escuelas fueron hubo mucha gente que también fue sin concurrir con las docentes tuvimos un muy lindo marco de tiempo, de gente creo que los niños se fueron todos gustosos después del espectáculo que recibieron Bueno, aparte de los espectáculos, ¿hubo algunas otras actividades recreativas para los chicos? Se resuelve que fue la parte de espectáculos Bueno, en un principio estuvieron, estuvo la chica Mainet que aceptó que fue todo lo de danza artística y demás, todo un poco después tuvo la participación del circo, que hicieron varios números también Una función completa, sí Exactamente, desde Magia, Desmaravare Una hora Bien completa, y bueno, estuvieron también participando los muñecos que están ahora de moda y bueno, por último, terminó tocando Sergio Dante que se ofreció muy amablemente a colaborar con nosotros para este evento La verdad que bueno, también como decía Virginia se dieron todas las condiciones, tanto climáticas ya que bueno, tuvimos que suspender dos veces y también la gente que colaboró, que se acercó, que fue la verdad que muy contento por la concurrencia la cantidad de chicos que había la verdad que fue un éxito Bueno, teniendo en cuenta a veces las condiciones económicas, ¿no? brindar un espectáculo hacía muchos chicos que quizás No pueden llegar al circo Acercarse, ¿no? Exacto Sí, sí, nosotros vimos la participación de los nenes estaban todos muy felices y también pensar eso, ¿no? Que a lo mejor muchos de los niños presentes no tienen acceso a ir a una función del circo a ir a una clase de danza como hizo Nati y Meinet también, donde se subieron al escenario y bailaron en forma hermosísima, ¿no? Y bueno, creo que uno se siente que cumple con parte del trabajo haciendo eso Bueno, y otra actividad que se viene esta semana es el festejo de la primavera y coincide con el festejo de estudiantes Exactamente y así fue una cosa que salió muy de la nada charlando que estábamos acá en la secretaría con el tema de, bueno, que se viene el 21 de septiembre podríamos hacer algo ¿y por qué no hacemos un picnic? Un picnic y como todos los que tenemos muchos años recordamos, ¿no? Y entonces la idea fue esa hacer una convocatoria a todas las escuelas medias que no van a tener clase a que nos reunamos todos en el boulevard ¿no? Nosotros vamos a tener algunas cosas para vender como puede ser hamburguesa vamos a tener bebida para vender pero que cada grupo vaya con su escuela con su grupo de amigos y poder compartir todo un día del estudiante donde va a haber actividades recreativas va a haber actividades deportivas y va a haber bandas también que van a tocar así como para hacer un complemento a ese día y parece que el tiempo nos va a acompañar Bueno, Cristian, contanos un poco sobre las actividades propias que se van a desarrollar Bien, ese día, el miércoles 21 aproximadamente va a comenzar todas las 10 de la mañana se va a hacer elección del rey y la reina de la primavera así que todo lo que se quieran postular están invitados después va a estar tocando en vivo Sunset que ya nos confirmó después, bueno, se va a ver algo importante que ahora está el tema de las redes sociales que están todo en moda que sacan la foto y lo suben a todas las redes vamos a tener wifi gratuito en todo el boulevard y con respecto a la actividad deportiva bueno, como ya habrán visto están todas, hay dos canchas pintadas así que bueno, la idea es realizar actividades deportivas como fútbol, lo que quieran jugar el handball, el boule y demás Así que bueno ¿Y esto comenzará a qué hora? A las 10 de la mañana y finalizarlo más o menos a las 7 de la tarde que la idea es terminar más o menos ahora por el tema de que a la tarde ya se pone un poco más fresco y demás y bueno, la idea es que pasemos un lindo día todos juntos En cuanto al organizativo y fundamentalmente al tema de seguridad ¿Se va a cerrar el peredio del boulevard o se va a dejar abierto? No, el peredio queda abierto ¿Para la vinculación vehicular me refiero? El tema de lo que es la seguridad va a quedar abierto lo que nosotros, obviamente, como está todo cerrado, está acercado lo que es el tema del playón la idea es concentrar a todos los chicos ahí que se concentren en ese lugar Perfecto ¿Y en algún otro detalle? No, no Bueno, hacer extensión la invitación a toda la gente que quiera participar del evento obviamente nosotros invitamos a la escuela media porque ese día no va a haber clases pero todo aquel que se quiera acercar y participar y estar con la familia también están todos invitados Gracias a ustedes Fue una producción de Gigacom